Conmovedor capricho del hijo de Messi tras salir campeón de la Copa América. El hijo del mejor jugador de fútbol de toda la historia tuvo un tierno pedido y sorprendió a todos porque no suele ocurrir que sea filmado haciendo un caprichito. El hijo de Lionel Messi tuvo un momento muy tierno en la final de la Copa América cuando se enloqueció con uno de los asistentes que estaba en la cancha y le pedía un souvenir en el final del encuentro. Mateo Messi hijo del jugador del Inter Miami y de la selección argentina pedía a los gritos una red del arco de fútbol, lo que más conmovió fue que el pedazo de red luego se lo obsequió a su abuelo, un gesto que tocó el corazón de muchos. Las imágenes rápidamente se viralizaron y se convirtió en uno de los videos más vistos. En este sentido, Mateo Messi se convirtió en tendencia porque se lo puede ver pidiéndole la red del arco en el que Argentina se convirtió en nuevo campeón de la Copa América. Allí el gol lo hizo Lautaro Martínez. Más temprano, Tiago el otro hijo de Messi sorprendió a todos al hacerle un pedido muy especial a su papá, pa me regalás la medalla. Lionel con una sonrisa en el rostro no dudó en concederle a su primogénito la deseada presea que la Conmebol les otorgó por el título obtenido. Luego fue el turno de Mateo el hijo del medio quien también pidió la medalla a su padre y Lionel nuevamente demostró su amor incondicional al entregarle el premio. La familia Messi demostró una vez más que, detrás de los éxitos deportivos, hay una gran unión y amor familiar.